Y un informe independiente afirma que varios médicos participaron en torturas a sospechosos de terrorismo bajo las órdenes del ejército de Estados Unidos. El estudio fue elaborado durante dos años por un panel de expertos sanitarios, militares y jurídicos. Indica que estas prácticas abusivas comenzaron después del 11-S y que tuvieron lugar en prisiones norteamericanas de Afganistán y Guantánamo, así como en centros de detención secretos. En el documento también se reclama una investigación del Senado. El Pentágono y la CIA rechazan estas revelaciones.